El caso de este señor, dueño de una botica que le exigían mil soles semanales los extorsionadores. El dueño se cansó, había pagado ya 24 mil soles, es decir, ni el negocio le daba para pagar a los extorsionadores. Y se enfrentó a ellos. Los detalles contigo, Melisa Rodríguez. Buenas noches. Así es Marisol, buenas noches. Lamentablemente esto es indignante. Le puede pasar a algún familiar que se dedique a emprender o sea empresario. Puede ser hoy, puede ser mañana. Esto es cuestión de tiempo nada más. Los criminales están aprovechando negocio que tenga ingresos para extorsionar. Y eso es lo que ha pasado en San Martín de Porras. Estoy en la 413 de la avenida Perú. En el frontis de una botica que fue escenario de un enfrentamiento entre el dueño de este local y unos extorsionadores. Él lo señala, sí, hace la denuncia pública. Yo me encuentro con el boticario que en su valiente testimonio teme por su vida. Señor, estos sujetos lo han venido extorsionando, usted me contaba, antes del vivo, por seis meses, pidiéndole, ojo, mil soles semanales. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Cómo fue ese primer mensaje que le dieron? ¿Cómo llegaron a usted? ¿Cómo se ubicaron? Por llamada telefónica, por mi número de celulares. Esa fue la llamada, la primera llamada que me hicieron. Después constantemente llamaron, 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 hasta que ya se dieron acá, al mismo establecimiento, ya llegaron personalmente. Ellos le cobraban mil soles semanales que usted ha ido pagando en el transcurso de seis meses. Usted ha dado un promedio de 24 mil soles, entonces. Obligado, sí, obligado. Ellos venían con arma. Cuéntenos, por favor, todo lo que usted ha tenido que vivir. Ellos venían armados, los dos venían armados, porque la hora exacta que tenía que pagar era el día, en los días sábados a las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde. Pero esas cuatro no tenía que pasar ni a las cinco, ni a las seis, era la misma de esas horas que tenía que venir. ¿Estos sujetos se identificaban, señor, de alguna manera? ¿Tenían un alias, un nombre, es una banda, son varios? Pues sí, tiene un dejo. Un dejo que viene a ser, hablan de parceros, son colombianos. Por lo que yo les he sacado, colombianos son. Marisol, hay que resaltar que en 25 años, es la primera vez que le pasa esto a este emprendedor, un señor, un empresario de 54 años, que este sábado, según lo que vemos en las cámaras de seguridad, usted se cansó. Usted sale, les lanza primero un celular, que es lo que se ve en las imágenes, y después usted sale con un serrucho. No, exacto, porque ya me indienó, ya me cansé, ya de tanto eso, ya darle la plata fácilmente todos los sábados, ya me cansé. Se me fue, reaccioné así porque ya estaba cansado. Cansado ya que vengan todos los sábados, y se fregarme todos los sábados, tres a cuatro, y ponerme un horario exacto que tenía que estar en la boteca. ¿Y primero le pedían 35 mil dólares, me decía usted? No, la primera empezaron con 30 mil. Yo le ignoraba, le ignoraba, le ignoraba. No seguí, no seguí, no seguí, hasta el último, me estaba en la unidad. ¿Desde este enfrentamiento, desde este enfrentamiento del sábado, usted ya no sabe nada de ellos? No, desde ahí ya no llaman a mi teléfono, a mi teléfono, no llaman, absolutamente nada. ¿Cuál es el pedido, señor, ante las autoridades? Tenemos ya la creación de una división especializada en extorsiones. ¿Cuál es su pedido ante las autoridades? Ministro del Interior, la Presidenta Ina Boluarte. Estamos en estado de emergencia aquí en San Martín de Porres y se vienen dando estos casos. ¿Cuál es su pedido, señor? Seguridad, más seguridad. Exacto. Pero así como vemos... Pero ya de una vez. No tenemos seguridad en ningún establecimiento. Mira, los mismos establecimientos que lo hicieron temprano. Tenme por subidos. Yo sí tengo por mi vida. Por supuesto, Melisa. Pero tengo que seguir adelante. Aunque mira... Sí, Marisol, te escucho. Es que es realmente ilignante conocer el testimonio de este señor y de tantos otros emprendedores, no es cierto que tienen sus negocios. Está en estado de emergencia en estos momentos San Martín de Porres. La cara de los extorsionadores están ahí, en primer plano. Son fácilmente identificables. Así que desde aquí hacemos un llamado a las autoridades, a los integrantes de esta división para combatir las extorsiones. Por ejemplo, aquí hay un claro ejemplo. De dos extorsionadores que se acercan a esta botica, le piden a ese señor mil soles semanales. Y como dice el señor, darle plata así tan fácilmente. Ya, ya se cansó. Y ahí están, mírenlos, mírenlos bien. Están sus rostros ahí. Así que atención, me imagino que el señor Melisa ya hizo esta denuncia ante las autoridades. Así es, Marisol. Así es, Marisol, pero teme por su vida. Sí, claro. Él considera que estos sujetos pueden venir y tomar venganza por lo que él ha hecho, ¿no? Desafiarlos, ya no querer pagar estos mil soles semanales. Claro, ya se cansó, ya se cansó ya de esta manera. No es cierto, se ha enfrentado a ellos de una manera categórica. Y claro, teme por su vida porque en cualquier momento pueden venir y atentar contra él. Así que la denuncia está hecha, las imágenes están ahí. Esto ocurre en un estado de emergencia, en un distrito, San Martín de Porres. Por favor, las autoridades, tomar nota de este caso. Gracias, Melisa, por este último minuto.